Este cargo con responsabilidad, una gran responsabilidad este año con Facatativá y estamos prestos a cumplir y hacer una buena presidencia del Consejo Municipal. Bueno, quiero que nos cuente un poco de las sesiones que se van a tratar este 2018 y cuándo inicia. Iniciamos sesiones ordinarias el primero de marzo, al no ser que el señor alcalde cite sesiones extraordinarias en enero o febrero. Hay sesiones ordinarias en el primer mes de marzo, donde vamos a hacer todo lo posible en coordinar con los concejales en horas específicas para que la comunidad nos pueda acompañar. Por eso aprovechamos este medio para decirle a los presidentes de junta de nuestro municipio, a la comunidad, que esté pendiente, lo vamos a hacer a través de estos medios de comunicación, informándoles las horas de las sesiones para que la comunidad nos acompañe. Claro que sí sabemos que este año se van a ver más sesiones en el Consejo Municipal. ¿Por qué este cambio? Porque el municipio está en categoría segunda. La ley, la norma dice que vamos a tener 150 sesiones ordinarias y si el alcalde convoca, vamos a tener 40 sesiones extraordinarias. Expliquemosle un poco a los facatativeños qué decisiones se toman aquí en el Consejo Municipal y qué cargo o qué decisiones específicas toman ustedes como presidente del Consejo Municipal. Las decisiones del presidente, pues, organizar las sesiones, determinar la hora, convocar a los secretarios, a los presidentes, a las diferentes personas que queramos invitar a las sesiones. Ese es el cargo del presidente. Y las decisiones que tomamos como consejo, los 17 concejales, es aprobar los proyectos de acuerdo que nos envíe el alcalde siempre y cuando estemos de acuerdo. Aquí hay proyectos, perdón, donde han sido negativos porque el Consejo vemos que no son viables para nuestro municipio. Los que vemos que son viables para nuestro municipio y la mayoría estamos de acuerdo, pues, pasan para sanción del Ejecutivo. Bueno, como presidente, entonces, la invitación a todos los facatativeños para que vengan a las sesiones del Consejo Municipal y hagan parte también de las decisiones que se toman y se aprueban aquí en nuestro municipio. Exacto, esa es la invitación que le hacemos a toda la comunidad. Vuelvo y le digo a los presidentes de junta, a todas las personas que nos quieran acompañar a estas sesiones. Vamos a tener un horario para que la gente pueda venir, ojalá podamos en horas de la tarde, donde ya la comunidad ha llegado de trabajar. Y vamos a extender la invitación específica a los presidentes de junta para que nos acompañen en estas sesiones y podamos con los secretarios, con las personas, que tengamos la oportunidad de estar acá para que ellos también transmitan sus inquietudes que tienen. Muchísimas gracias, presidente. A ustedes un cordial saludo a la comunidad facatativeña y que este 2018 sea de bendiciones y de trabajo, sabemos que lo tenemos de harto, pero de trabajo y de cumplimiento para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.